Abuelita, te trajes tu música, pa' que te toquen tu canción. Pobrecita, están tan solitas como yo, porque desde que te fuiste, pues ya pa' qué quiero decir. Pobrecita, están tan solitas como yo, porque desde que te fuiste, pues ya pa' qué quiero decir. Pobrecita, están tan solitas como yo, porque desde que te fuiste, pues ya pa' qué quiero decir. Pobrecita, están tan solitas como yo, porque desde que te fuiste, pues ya pa' qué quiero decir. Pobrecita, están tan solitas como yo, porque desde que te fuiste, pues ya pa' qué quiero decir. Pobrecita, están tan solitas como yo, porque desde que te fuiste, pues ya pa' qué quiero decir. Pobrecita, están tan solitas como yo, porque desde que te fuiste, pues ya pa' qué quiero decir. Pobrecita, están tan solitas como yo, porque desde que te fuiste, pues ya pa' qué quiero decir. Pobrecita, están tan solitas como yo, porque desde que te fuiste, pues ya pa' qué quiero decir.